Ché, parece que en la pista del Nefasto Bailando ya no se van caen ni entre ellos. Y una de las contundentes pruebas de esto es el cortocircuito que hubo entre Nacha y Tinelli, evidenciando claramente que a Marcelo Hugo ya no le cabe ni la punta. Tengo una inquietud que no tiene que ver con ustedes, y es que veo... ¿Sí? 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 Que veo chacarera tras chacarera tras chacarera tras chacarera. Todo lo que yo he visto es chacarera. ¿Sí? ¿Qué hacemos? No sé si hubo una zamba, si hubo una cueca, si hubo un escondido. ¡Sala, Sala! ¡Sala! Hace muy monótono el... Para nosotros también, porque es chacarera tras chacarera tras chacarera tras chacarera. Se vuelve más limitado todavía. No se habla ni habla ni habla ni su previa 20 minutos. Después que nosotros nos comimos 20 minutos de pavadas. Me parece que tienen que escuchar. Debo admitir que a la cuarta chacarera, a la centésima chacarera, uno como espectador tiene un cansancio. Es lo que yo les comentaba hoy, ¿viste? Sí, a ver, nosotros necesitamos... Es un programa de televisión. No es lineal así, nada es lineal en la vida. Ni un programa de televisión, ni una persona, nada es lineal. Y lo que yo encuentro es que tanta chacarera, tanta chacarera, tanta chacarera... ¡Basta! No tiene que ver con el baile, pero cuando presencio todo esto, me acuerdo de un bandoneonista viejo, maravilloso... Soy yo. Que cuando la gente se colgaba y se colgaba y hablaba sin sentido, decía, me está creciendo la barba. Yo creo que me va a crecer la barba en cualquier momento. A mí, personalmente, me satura. Porque... A mí me gusta, me encanta. Si sos peleador, en mi opinión, me encanta. Está bien, está bien, me alegro. Si hay una cosa que me gusta, es la música arriba y en el folclore, a mí la sama me torra. Son gustos. Flutilla. Multicolor. Me encanta que a vos no te guste, a mí me encanta. Estoy diciendo una cosa, pero a Fátima, ¿puedo hablar con Fátima? No. No, no, no. No, no, no. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, por Dios. Y como que está actuando Julio Chávez y le diga, perdón, Julio Chávez, ¿puedo hablar con vos, Julio? No, no. No, 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 no. ¡No! No, a mí me gusta mucho la chacarera. No, no, tantas. Pero también me gusta la pizza. Y no puedo comerme 18 pizzas. Yo me como 18 pizzas y 8 panchos y 46. No tengo miedo. Me encanta, en la repetición me encanta. En la repetición me encanta. ¡Vamos, te quedó eso, eh! Pero no solo con Nacha es la cosa. A Morya también le cortó el rostro, al igual que a su producción y a varios de sus emblemáticos humoristas. Me estará perdiendo el humor este muchacho, ¿no? Extraña que ahora sea tan democrático el señor Hernán Piquín. ¿Eh? Cuando acabo de leer en un sitio de internet. ¿Eh? Que viene aunque sea con 39 grados de fiebre. ¿Eh? Porque no podía, no podía creer que le hubiesen reemplazado el señor Nara y su mujer. ¿Eh? O la otra persona que le iba, el mago sin dientes. ¿Eh? Antes que reemplacen el chacón. No, no, pero perdón. Eso es una, no, no. Digo yo, eso es una mentira. En ningún momento fue contemplado ninguno de los dos. Nunca estuvo contemplado, ¿no? Porque nosotros vemos los reemplazos y no, no sé. Ah, por eso me extrañó. No, 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 nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Le voy a decir una cosa, yo voy a tirar algo y después el jurado va a decirlo. Y le voy a tirar la producción. Le voy a tirar la producción. Agarrate. Lo que no sabía, realmente me acabo de enterar. ¿Ah, sí? En el ritmo libre se puede incorporar más gente. ¡Eh, eh, eh! ¡Que no te venga! ¡Eh! ¡Vámonos! Si Emiliano Guerra puede venir con el ballet del Colón, por ejemplo, digo... La producción autoriza que entren más personas. Porque yo estoy diciendo algo y por ahí estoy desautorizando lo que ya dijo la producción. ¡Claro, putudo! Él me llamó Piquín y me dijo, ¿a qué hora arrancamos? Diez y cuarto, dije yo. Perfecto. Yo por la duda, capaz que pensaban que Piquín me iba a llamar para... Como no te llamó. Perfecto, gracias, maestro. Perfecto, gracias, maestro. Nos estamos yendo, ya nos estamos despi... ¿Con quién bailan ya? Está aburrido, maestro. No, chao, gracias, eh, chao. Hasta la... Cerramos el folclore. ¿Ya termina? ¿Ya termina? Sí, nos estamos yendo. Justo te lo íbamos a decir. Y ahora a mí no me interesa. ¡Señores! Y ahora a mí no me interesa. Ah, bueno. Y si quedaba alguna duda de que está todo mal en el búnker de la calle Olleros, una imagen vale más que mil palabras, Doña. Y la verdad, no da ni para hacer chistes. Esto, no estaré en valla. ¡A fotito! ¿Qué haces? Ay, no te vi. Hola. Saca, pasa acá, para que vean. Pasá, mientras yo hablo acá arriba, vos pasá abajo. Siempre agachado, pasá, pasá agachado. Odio los limpiavidrios. Más agachado, pues ahí se te ve. Dale, hijo. Dale, hijo. Bueno. Perfecto. Y va a tardar 100 años sin sacarlo, va. Toma, berraco. Come, flobo. ¡Uy! ¡Marado! Bueno. ¡Marado! ¡Marado! Pero no está al aire como hinchado las pelotas de Nacha Guevara. ¿Puede decir? Nacha solamente. A ver, Nacha sabe que es el ritmo que toca, sabe que va a haber un montón de parejas que van a bailar, o sea que el planteo de Nacha no se entiende. La verdad es que no se entiende. No se entiende. La verdad es que no se entiende. La contestación de Tinelli estuvo bárbara. ¿A un conductor tan importante le podés pinchar el globo del programa? No, pero no. Sí, ese producto que está. Acá ustedes saben la democracia que hay para expresarse. Ni habla. Nadie sabe lo que va a decir. Totalmente. La discusión es sincera, honesta. Pero si alguien dice, che, lo que estamos haciendo es una porquería, me aburro. Igual. Igual. No, 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 ¿qué te voy a decir? No, 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 no. Si te aburrís, ya te vas a ir de casa. Claro. Tinelli antes tenía cada detalle del programa, el punto tal que él veía cada tape que iba a salir al aire antes. Hoy se entera de cosas al aire. Eso no pasaba. ¿Qué te distrae? Totalmente de acuerdo. ¿Qué te distrae? 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 Esto es lo que quiere esto. Pachanito es el glamour. Es el roadway. Sí. Es la tonta. Es taquita. Es tiquititit. Es cantando bajo la lluvia, señor. Mira lo que está haciendo Pachanito. Mirá cómo hizo el lugar. De vento y a manera de explorar. Dives a la lluvia y lamento la utiliza. Lo que ha sufrido. Criollo gritó la partida. Me dijeron que pidió unos pesos más por votar a hacer esto. Por el bigote. Por el bigote. Mirá qué bueno. Mirá, mirá. Ese bigote que viste el bigotito así como me ha hecho. Lo hizo muy bien, Pachanito. Muy bien. Muy bien. Zafa por su talento. Banca cero. Sí. Bien. Zafa por su talento, pero no ha sido lo de él. Pero viste cuando tenés talento. El único que lo puede ganar así a Pachanito son vos. Sí. No, pero no se enoja. Lo dice, la persona es enoja. Sí. Sí. Sí.